¡Suscríbete! ¿Ese es el gobernador Sloan? Si alguien le replica, se las verá conmigo, ¿entendido? Es un IA. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Probablemente sacrifica resolución por ciclos lógicos. Os he dado la bienvenida a mi hogar. Mostrad algo de educación y no os pongáis a hablar de mi salud. Por supuesto, gobernador. Señor, discúlpanos. Estamos buscando a otro equipo Spartan. ¿Por qué hay tantos Spartan? ¿Por qué ahora? No tengo noticia de otros arrendos de la UNSC por aquí, pero hasta ahora os habéis portado bien. Echad un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y corto. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este sacaremos más información de las personas. Estad atentos. Tenemos pocos analgésicos. Mira si las quemaduras están infectadas. ¿Qué pasó en la torre de comunicaciones, eh? Llegaba una señal de radio, una llamada de auxilio, pero la torre se incendió y... Está bien, calma. Pronto te alargamos los análogos. Hemos oído voces sobre cosas que salían de las cuevas. Y luego gritos de necesidad más empáticos. Es un metal desconocido, es todo lo que sé. ¿Estabas con alguien en el puesto? No. Oí que nos atacaban y me subí a un mungus. En cuanto salí, esa nave pasó volando muy bajo en la otra dirección. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Arreando, UNSC. No es problema mío que vuestros amigos no os dijeran dónde aparcaron. Deberíais sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Habéis oído? Parece que era una nave UNST. Hola. ¿Te importa dejarme un poco de espacio? Hola. ¿Te importa dejarme un poco de espacio? Procura controlar la fiebre. ¿Escuchaste algo más? ¿Alguna otra transmisión? No hubo nada más. La señal se perdió. No pudimos recuperarla. Había humo por todas partes. No pasa nada. El gobernador Sloan se encargará de todo. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro, ¿sabes qué? Nuestros amigos de Apolli son fuertes. No penséis que os saldréis tan rápido con la vuestra. ¿Qué ha dicho Apolli? Ya tenemos una ubicación. Entonces atacaron Apolli y se vio una nave de la UNSC ir hacia allí. Buscad un terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apolli. Artemis debería poder localizar un terminal de red adecuado. Ponte con ello. ¿Qué ha dicho Apolli? Accediendo al terminal. ¿Os he dado permiso para cotillear? Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apolli. ¿La UNSC en Apolli? ¿Por qué estáis por todo el planeta? Con tu permiso. Nos gustaría preguntárselo nosotros mismos. Hay un pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apolli. Gracias, gobernador. No cabe duda. ¿Qué pasare con el cavitador? Esparta. Entrando en el pelican.